La legislatura los invita a acompañar la edición 45 de la Regata del Río Negro, que se disputará del 16 al 23 de enero entre Cipolletti y Viedma. Este año, colaboremos con los protocolos, evitemos aglomeraciones y usemos elementos de protección. El deporte mejora la calidad de vida, nos une y nuestra regata nos permite mostrar Río Negro al mundo. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.